Perdona Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo Cómo decirle que te amo Si él me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te averes Ya no te averes Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Ya no Tú quién sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca, ya no seguías de mi enamorado Luego te fuiste y que regresaba No me dijiste y sin más nada, ¿por qué? No sé, pero fue así Así fue, te brindé lo mejor de la suerte Yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy que has vuelto de eso no hay nada Ya no te quiero ni puedo quererte Ya no te amo Me he enamorado de un ser divino De un gran amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Y a perdonar Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te aferres Ni me hagas más daño Ya no A un imposible ¡Ay, me siento, eso me hagas más! ¡Ay, me siento, eso me hagas más! Que me pusieras en mi clumba, tras las bellas de mezcal.